¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Otro día que volvemos a compartir aquí en nuestra querida pantalla de la Televisión Pública Argentina. Simplemente para decirles que hay 30 minutos en los que vamos a hacer el convenio de lo más importante que tiene que ver con tu salud, con tu bienestar, con tu cuerpo, con tu mente y con tu alma. Pero, ¿sabés? Hay algunas acciones que tienen efectos muy positivos. Por ejemplo, el uso del barbijo, que no pasó de moda porque, lamentablemente, seguimos en pandemia. Entonces, el uso del barbijo nos sigue protegiendo contra la COVID, pero también contra un montón de otros virus que son estacionales y que podemos morigerar con el uso del barbijo. Ahora vamos a hablar de este tema. También no olvidarnos de lavarnos las manos. Es otro hábito que, sin dudas, llegó para quedarse. Tan esencial, les diría, como ventilar los ambientes. Sé que hace frío cuando uno se empieza a cerrar un poquito más y por eso el frío a veces creemos que genera más enfermedades, ¿no? Pero es esto también. Abrir las ventanas, que haya circulación cruzada, que si hay un virus salga, limpiar el aire y, sobre todo, mantener la distancia. También sé que no es obligatorio, pero es muy importante que, mientras podamos tomar estas decisiones, entendamos que seguimos cuidándonos y cuidando a los demás. Todo esto que les repetimos todos los días, los que nos ven a diario, entiendo que de a poco se va construyendo ese hábito. Es muy importante que tengamos presente. Son cuatro cositas esenciales, básicas, no tienen precio y tienen realmente un gran valor. Arroba en Casa Salud OK, nuestra vía de comunicación, como nuestro WhatsApp, directo, donde estés, nos escribís, nos consultás. Le preguntás a los profesionales y nosotros compartimos tu duda al 011-3545-6043. Vamos a tener una historia de vida maravillosa hoy. También vamos a hablar de por qué es tan importante tener hábitos y no dietas en nuestra alimentación. Pero arrancamos recibiendo a una gran profesional, estar ya con nosotros, Ana Putruele, que es, además de todo lo que puedas imaginar, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas, un hospital que queremos mucho. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes un ratito de este día tan especial, que hay sol, que es lindo y que bueno. Es otoño, pero estamos bien. Es un día otoñal hermoso, Ana. Y cuando hablamos del otoño, hablamos de los cambios de temperatura, de las estaciones, también hablamos de algunas cuestiones que nos preocupan, pero que nos ocupan también, que es cómo diferenciamos los síntomas de la gripe y del COVID. Todos vos sabrás, mejor que nadie, que empezamos con riniti, con agüita, con tos, con moquitos. Y a veces no sabemos diferenciar cuándo consultar, cuándo no. Y bueno, la verdad que los síntomas a veces son bastante parecidos. En esta época del año, con los cambios abruptos de temperatura, se hacen presencia estos cambios, sobre todo sobre la salud, sobre la inmunidad, la inmunidad que el individuo tiene. Entonces, los síntomas pueden ser o pueden confluir ambos síntomas. Puede haber fiebre, tanto en la gripe como en el COVID. Puede haber dolor de garganta o dinofagia, como decimos nosotros. Puede haber dolores a nivel del cuerpo. Puede haber cefalea. Lo importante es, digamos, que el COVID todavía, si bien hay pocos casos, gracias a las vacunas, gracias al cuidado que la gente tuvo, sigue habiendo. Entonces, en principio, nosotros tratamos de que la gente consulte. La gente, perfectamente, es mucho más suave una gripe o más lenta en la evolución y fácil de tratar con analgésicos de uso habitual que el COVID. El COVID es una enfermedad inflamatoria, multisistémica. La gripe también, por eso a veces, cuando concurre uno a las salas de auxilios o a los hospitales o a diferentes lugares, a veces tenemos que hacer tanto la determinación si se trata de un virus respiratorio, un panel viral, o para ver si se trata de COVID, los dos hisopados. Pero, en realidad, es muy difícil diferenciar lo que pasa que la magnitud o la severidad, a veces, del COVID, cuando es grave, es fácil de identificar. Pero cuando hacen formas sintomáticas, que se suelen ver, formas asintomáticas o directamente dolor de garganta, es muy difícil, inclusive, para nosotros. Nosotros, en realidad, nos basamos en la evidencia y la evidencia a veces es muy similar si no nos ayudamos de herramientas como los... Claro, por ejemplo, el hisopado es la única manera que a veces es confirmarlo y el más seguro sabemos que sigue siendo siempre la PCR. La PCR. Los hisopados en saliva, si bien son útiles, no han demostrado ser tan efectivos como los otros hisopados, el PCR nasal, como se han hecho, orofaringeo, que esos determinan con mayor exactitud. Mira, voy a aprovechar que estás y que vos, además, te especializás en todo lo que tiene que ver con la salud de nuestro sistema respiratorio, ¿no? Y vos decías recién, la gripe y la COVID. Por suerte, tenemos vacunas para ambas, para la influenza y para la COVID, ¿no? Y la gran pregunta de estos días, Ana, es justamente, ¿qué pasa? Me llevó el turno para un refuerzo, porque sabemos que está el esquema completo y después están los refuerzos, y tampoco me puse la de la gripe. ¿Puedo colocar las dos vacunas el mismo día o tengo que esperar entre una y otra? No, se está haciendo con cierta naturalidad. En el lugar donde se aplica la vacuna para COVID, se está aplicando también la vacuna antigripal. Se puede poner una en un brazo y otra en el otro brazo. Es lo que se está haciendo en los centros de vacunación. Y los que no lo hacen en los centros de vacunación, no hay ninguna, no hay que esperar. En realidad no pasa exactamente nada. La mayoría de la gente, no hay efectos colaterales. Cada vez son menos los efectos que puede traer. Inclusive, si yo analizo, cuando me doy la vacuna de la gripe y pertenezco a un grupo de riesgo, me doy también la de la neumonía. Bien, y en ese caso sí tengo que ponerlas el mismo día. Si no me las pongo el mismo día, ¿tengo que esperar o puedo ponérmela a los dos o tres días? Porque hay mucha información mezclada, por eso es que te lo pregunto. Pero algunos insisten con que el mismo día me pongo las dos vacunas, de un brazo y del otro, como vos bien decías. Si no la hago el mismo día, espero 14 días o me lo puedo colocar en cualquier momento. No, se puede colocar en cualquier momento. Preferentemente esta es la época. Nosotros tenemos un poquito adelantado la gripe. Se adelantó un poco a los tiempos siempre, pero este año tuvimos casos de influenza antes que otros años. Yo no noto diferencia, ni la bibliografía indica que hay que esperar esos 14 días. Eso son coletines que hablan así de 14 días. En realidad a mí me parece más cómodo dar las dos vacunas, porque así uno se olvida del problema. Yo, por ejemplo, me di la de la gripe y me di la de la neumonía al mismo tiempo. Ahí justamente iba hacia ese lugar. La vacuna de la neumonía, la de neumococo, hay también un montón de mitos en torno a esto, que me lo tengo que poner, que no me acuerdo si me lo puse hace 3 años, 2 años, 5 años. ¿Qué se sugiere para las poblaciones vulnerables? Se sugiere para las poblaciones vulnerables dar la vacuna de la neumonía. Primero, aparte de los vulnerables, alrededor de 60 o 65 años. Se ha bajado un poco, antes era estrictamente 65 años, ahora en los 60. En realidad se da una de las vacunas, que es la 13, acordémonos, primero la 13, y al año siguiente, más o menos, la 23. La de la gripe, todos los años. Y en algunos grupos menores de 65, puede uno repetir esto cada 5 años. El poder de la vacuna antineumocóxica es efectiva, por supuesto de formas graves de neumonía, pero a veces con una sola aplicación de la 13 y luego la 23, el paciente ya está inmunizado. Lo que sí, la vacuna antigripal, hay que darla todos los años. Bien, excelente esa diferenciación. No puedo dejar de consultarte algo que tiene que ver justamente con, quizás no solo con la neumonía, ¿no? Sino con todo lo que pasa en el post-COVID, que por supuesto deja una huella en cada uno de nosotros cuando lo tenemos. No es gratis tener COVID. Ana, vos lo sabrás mejor que nadie, y me imagino que tendrás mucha experiencia vivida en torno a esto. Sí, en realidad te quedan secuelas, secuelas a largo plazo, que hasta 6 meses pueden durar, y hay pacientes y hay bibliografía que habla de hasta un año. Yo veo a veces pacientes que quedan con tos, porque por supuesto soy neumonóloga, entonces lo que más veo, tos, y esa tos a veces es difícil de tratar, que quedan imágenes en el pulmón que van desapareciendo con el correr de los días, y que quedan algunos otros tipos de secuelas en otros ámbitos, por ejemplo, dolores articulares, pueden quedar, o puede quedar cefalea, a veces la pérdida de olfato y de gusto, que quedan, no tanto tiempo, pero quedan. Sí, no es gratis, pero tampoco, ese es un pequeño subgrupo, la mayoría de la gente que tuvo COVID leve, recupera a los pocos días o a las pocas semanas. Los que tuvieron síntomas moderados, no, y los otros, bueno, hay diferentes tipos. Y cuesta un poquito más, hay que estar más atentos, seguramente. Se deja más, sobre todo los que tuvieron alteraciones a nivel del pulmón, que son pocos casos, pero con lo que llamamos fibrosis pulmonar, que son alteraciones en el intercambio del oxígeno y del anílido carbónico, y entonces esos requieren por ahí de mayor atención. También las secuelas a nivel cardíaco, que a veces vemos que la gente queda con arritmias o con palpitaciones, pero por eso siempre consultar al especialista o a los médicos para derivar. Sí, el chequeo post-COVID, Ana, que nosotros tanto insistimos acá, ¿no? Si tenés síntomas y sentís que te has puesto a recuperar, hay que hacerse el chequeo post-COVID. Ahí tenemos una consulta de nuestros televidentes que te quiero compartir. Isabela de Catamarca te cuenta que su papá tuvo neumonía el año pasado. ¿Es más probable que tenga este año? Pregunta. No, no, es más probable. Hay que ver si resolvió totalmente, hay que ver qué comorbilidades tiene el papá, si es fumador, no hay fumador, si se aplicó la vacuna antineumocóxica o para la neumonía, pero no necesariamente que uno tenga neumonía, quiere decir que al año siguiente la va a tener. Si se resolvió con un tratamiento antibiótico, por supuesto que no tiene por qué resolverse, o sea, a menos que tenga alguna comorbilidad social. Bien, vamos a la próxima. José de Chaco dice, Me dijeron que después de haber tenido neumonía hay que tener muchos cuidados. ¿Es así? ¿Cuáles son esos cuidados? Los cuidados son fundamentalmente los que vos referiste, seguir cuidándonos, los cambios de temperatura, es decir, pasar del frío intenso y entrar en un lugar muy calefaccionado, el no estar mucha gente alrededor, eso también predispone a adquirir infecciones o virus que andan circulando por ahí, el lavado de manos, los cuidados esenciales que vos referiste al comienzo de esta charla. Los cuidados fundamentales y el usar barbijo, por supuesto que estamos a favor de usar barbijo, aunque sé que es muy molesto para todos, sobre todo eso en la calle no, pero en los lugares cerrados yo, por supuesto, debo usar barbijo. Sin duda. En lo que hago en mi consultorio y en el hospital. Absolutamente. Ana, te agradecemos muchísimo tu trabajo, tu tiempo hoy, y para ayudarnos justamente a entender, a diluciar esas dudas, para tomar las mejores decisiones, que es lo que buscamos en general, que cada uno de los que están del otro lado puedan hacer. Te mandamos un abrazo, gracias a vos y a todo el equipo del Climicas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de hablar a la gente y de poder transmitir en forma sencilla que sí, que nos preparemos, porque las infecciones respiratorias son una causa importante, que puede haber gripe, puede haber faringitis, amigdalitis, y pueden reabudizarse los pacientes con asma y con EPOC, puede haber bronquitis y puede haber estos virus, pero que bueno, con los cuidados necesarios, uno puede enfrentarlos. Muchas gracias a ustedes. Me quedo con eso, con los cuidados que podemos poner en marcha para justamente evitar algunas situaciones. Gracias, Ana. Abrazo a los preparados. Muchas gracias. Hasta luego. Momento de recibir en nuestro programa a un querido amigo. Estar ya con nosotros, como siempre ustedes saben, para nosotros, el deporte y la salud es una asociación sin límites, algo que nos lleva al mejor estado de bienestar. Por eso está con nosotros, les decía, Juan Ballesteros, que está ahí del otro lado, preparado, hoy más que nunca. Juan, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo estás? Qué bonito día para recibir una muy bonita historia de estas que siempre nos gusta conocer. Las de la resiliencia a través del deporte. Hoy la historia me la presentó un amigo, el coach ontológico Samer Sassin, me presentó a Roberto Kaki Rivas y me dijo, es aquel piloto, lo recordé enseguida, que en la década del 90 se destacaba en el TC Pista y había empezado a correr en el turismo de carretera la máxima competencia a nivel nacional y que un accidente lo dejó ciego. Pero el deporte, una vez más, salió a su rescate. Si te parece, Nati, lo recibimos. Claro. Lo recibimos. ¿Ya está con nosotros? El señor Rivas está por ahí. Roberto Rivas. Para todo el país. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido. Buen día, Nati. Buen día, Juan. Éxitos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Te escuchamos, te vemos bien. Vemos siempre en vos esa enorme capacidad de reinventarte, lo que decía Juan, la resiliencia. Claro. Es importante lo que vos mencionabas, Natalia, el deporte. Qué lindo eso, los desafíos que uno se puede poner en la vida, ¿no? Porque yo al perder la vista, en un hecho de inseguridad, una desgracia, y yo corría. Y obviamente para un piloto perder la vista, ¿qué haces? Ya no podés correr más. Y digo, ¿y qué? O sea, logré lo máximo y quiero continuar, pero sin la vista no puedo. Y ahí es donde empezó en mi vida el deporte. O sea, empezar a correr, no sé, maratón, duatlón, empecé a jugar al tenis, tenis trasiego. Increíble lo que se puede hacer perdiendo un sentido. Total, Juan. Lo veo en las imágenes, Nati, querido Roberto. Al que siempre le digo, nos vemos después, te veo más tarde. Y, viste, uno cuando, claro, habla con una persona ciega, dice, uy, ¿cómo le dije nos vemos? Y Roberto siempre me dice, decime nos vemos, que yo siempre utilizo ese término, ¿no? Y me deja mucho más tranquilo. Y eso he aprendido, ¿no, Robert? Cerramos eso ayer. Es increíble. Y, claro, porque, ponelo un ciego, ¿qué le va a decir? Che, Nati, nos escuchamos mañana a las cinco. O sea, o nos tocamos mañana a las... O sea, el sentido que perdés la vista, no te veo, pero te miro. Te miro y te veo quizás con mi corazón, con el tacto, con, qué sé yo, con los otros sentidos. Quizás a veces no hace falta ver tanto, pero uno percibe un montón de cosas en la vida. Así que eso es lo lindo. Perdés un sentido, pero desarrollás mucho más los otros. A veces, mirá, creemos que tenemos uso de todos nuestros sentidos y la verdad es que estamos muy lejos de conectar con ellos. Así que mirá si, Roberto, no tendrás razón vos. ¿Cómo fue esa decisión, me imagino, Juan, que ya lo han charlado, de decidir seguir en el deporte, como decía recién en la presentación, Juan, pero elegir el running, correr, algo que, bueno, tampoco es tan sencillo si no tenés la vista, pero no es imposible? Mirá, para mí era imposible, Nati. O sea, yo decía, pero bueno, hay ciegos que corren, pero ¿cómo hacen? No entiendo, o sea, con el bastón van corriendo. Claro. Fácil, agarrado del otro, con una soguita, y podés correr. Hay bicicletas dobles que podés correr en bicicleta. A mí lo que más loco me pareció, Nati, es el tenis, el tenis para ciegos, porque es un deporte muy visual. El deporte del tenis, ves la pelota, cuando va en el aire, pica y le tenés que pegar, y yo digo, ¿cómo un ciego le va a poder pegar a una pelotita? Bueno, evidentemente, se desarrolló el sonido, cuando la pelotita pica, a mí te sonido, y ahí es donde vos te das cuenta que le tenés que pegar a la pelotita. Y fue un desafío, porque yo dije, bueno, no puedo correr más, bueno, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? El fútbol, yo antes viendo, era un desastre, jugando a la pelota, te podés imaginar, ciego, olvídate. Y yo digo, no me gusta, y descubrí el tenis, me encantó ese desafío, parecía imposible, porque no, sinceramente, cuesta mucho pegar a la pelotita, pero lo que aprendí, que es con entrenamiento, enfocándose en lo que uno quiere, esas metas, se puede lograr todo. Todo lleva su tiempo, pero entrenando, se puede lograr. Hoy representar a mi país, fui a un torneo mundial en España, en el 2019, quedé quinto, me encantó, me encantó ponerme la camiseta, y yo antes nunca había tocado una raqueta, chico, o sea, para mí no existía el tenis, y descubrí eso, y me encantó. La verdad que hoy estoy, pero chocho, entreno prácticamente todos los días, quiero superarme, obviamente que esto es un aprendizaje, pero qué lindo eso de superarse, de no ponerse límites y barreras en la vida. Total, Juan, ahí lo estamos viendo a Kaki, que está cuando volvió a correr, contanos. Claro, miraba la imagen mientras charlaba, Roberto, porque él dice, jugar a la pelota era malo antes, ciego, bueno, no me imagino, pero él fue un piloto top de la Argentina, de esos que estaba destinado a ser, tal vez, uno de los grandes del automóvilismo argentino, porque era muy joven, y la arropía manejando, pero quedó ciego, y uno dice, bueno, si jugar a la pelota para un ciego, aunque los murciélagos disienten en eso, puede llegar a ser difícil, imaginate manejar, y sin embargo, años después, desde el accidente y de su ceguera, Emanuel Moriarty lo invitó a dar unas vueltitas en el auto, ¿cómo fue esa experiencia? Emanuel Moriarty, que hoy es uno de los más destacados del automovilismo argentino, Robert. Sí, Juan, Ema es amigo mío, lo metí yo en el automovilismo, y lo loco es que, no es que me llevó de costado, y yo ahí, sin hacer nada, me puse a manejar yo, Emanuel al lado mío, y él me iba diciendo, obviamente que el circuito me lo acordaba de memoria, pero, manejar un auto de carrera, estando ciego, viendo todo negro, yo sentía el ruido del motor, el olor a aceite, anasta, fue increíble, les puedo asegurar, chicos, que fue increíble subirme de vuelta a un auto de carrera, andar a más de 200 kilómetros por hora en el circuito, doblar, fue para mí algo increíble, y lo más lindo fue la gente, cómo me recibió esas emociones que sentí, estaban todos llorando, yo digo, ¿qué pasó? Estaban todos llorando de la emoción, de lo que yo había logrado, hicimos historia en la Argentina, que una persona ciega maneje un auto de carrera, fuerte, para mí fue algo increíble, y a partir de ahí, se me abrió un camino que nunca lo hubiese pensado, que es empezar a dar charlas de motivación, de incentivar a la gente de que se puede, porque mucha gente ahí decía, a ver, tengo los dos brazos, las dos piernas, el sentido de la vista, el oído, o sea, todo fantástico, y me hago problemas por cosas, por pequeñeces, mirá, este pibe quedó ciego, y está chocho, me veía en la felicidad a mí, girando con el auto, para mí fue algo increíble, y a partir de ahí, empezó mi nueva etapa, en contar un poco la historia mía, de superación, cómo uno se puede reinventar, ¿no es cierto? Porque yo en mi vida había pensado quedar ciego, nunca usé anteojos ni nada, veía perfecto, y de repente, un día para el otro, la vida te cambia, y bueno, sacar lo bueno de esos momentos, ¿no? Mirá, te veo ahí, lo vemos a Roberto, ¿no? caminando con Moriati, en la pista, y es increíble, ¿no? Si tú no decís que habías tenido una ceguera en ese momento, creo que nadie lo podría detectar, Roberto, realmente tu historia, es una historia que pone esa semilla, de entender que la vida, son realmente, la enorme oportunidad, de vivir momentos, desafíos, y creo que, eso es lo que nos queda, definitivamente, en nuestra, en nuestro corazón, ¿no? Encontrar en el deporte, sea el automovilismo, o sea el running, o sea lo que te guste, y la posibilidad de seguir viviendo, con pasión, y sobre todo, con abrazándote, a la vida de esta manera tan hermosa, te mandamos un abrazo, pero gigante, nos seguís emocionando, aquí, en cada una de tus imágenes, intervenciones, vemos la historia de tu vida, Juan, que es una historia que sin dudas, no solo no tiene desperdicio, sino que tiene mucha enseñanza. Seguro, seguro Nati, y como siempre, otra historia de esas, que te hacen empezar el día distinto, ¿no? Como decía, recién Roberto, cuando bajó del auto, la gente decía, tengo dos brazos, tengo piernas, veo y tengo estos problemas, bueno, cuando conversaba con Roberto, siempre me dice, tenía que seguir adelante, y empezó un nuevo desafío, y la vida, la valoro muchísimo más, a partir de lo que me pasó, y esa es la enseñanza, de Roberto, y me parece que, aquellos que tenemos, todo el cuerpo disponible, si se quiere, si es el término correcto, aprovechémoslo, ¿no? Porque un día, como le pasó a Roberto, lo podés perder, y hay que empezar una historia de nuevo, como él nos contó. Arroba Caki Rivas, lo pueden seguir ahí en sus redes sociales, arroba Caki Rivas, lo pueden seguir, y por supuesto, estar más cerca de este genial hombre, que nos enseña, esencialmente, el valor de la vida. Gracias, Roberto, Kaki Rivas, por estar aquí, en esta mañana, con nosotros. Te amo Nati, te amo Juan, los amo, amor, sonrisa, es el músculo más lindo que tenemos, gracias. Sin dudas, beso enorme, enorme para vos, y como siempre, gracias Juan, por estos momentos tan hermosos. Un beso con ambos. Chau, hasta luego. Vamos a recibir, bueno, arroba Caki Rivas, se los dije, por si les queda la duda, arroba Caki Rivas, lo siguen, qué decirles, a veces uno piensa, me duele la pierna, me duele esto, qué difícil, y pensar en el enorme valor que tiene la vida, creo que es lo más importante que tenemos, para seguir adelante, sanar ese combustible que necesitamos, para abrazarnos a la posibilidad de vivir bien, de eso se trata, y por eso es que tenemos la posibilidad también de charlar con profesionales increíbles, que nos ayudan a transitar ese camino, como ella, como la hermosa doctora Sánchez Calvin, que siempre está ahí dispuesta, ahí la vemos en su consultorio, en esta pausa que hace para charlar con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenida. Nati, ¿cómo estás? Buen día. Ahora imagínate, después de escucharlo a Roberto, que me cuenta, que se queda ciego, que no le importe, sigue adelante, mirá todo lo que tenemos por aprender, ¿no? Todo lo que hay por aprender. Me encanta, me encanta porque va directamente a donde estamos tratando de trabajar, ¿no? Esto de correr las creencias que perpetúan que hay cuerpos que no están bien, y resulta que hay cuerpos que a veces tienen problemas que van más allá, ¿no? De poder decir si un cuerpo está bien o no, Absolutamente, y justamente hoy vamos a hablar de algo que está asociado a esto, ¿no? De los estereotipos, de vivir a dieta, de creer que yo tengo que cumplir con un parámetro, y del daño que nos terminamos haciendo, por creer que eso es la verdad, ¿no? La vergüenza al cuerpo, la culpa, estos estereotipos puestos por la sociedad, que realmente hacen que las personas crean que sus cuerpos no vinieron bien, o no están encajando en una manera de ser, y nuestros cuerpos son maravillosos, fíjate lo que estábamos viendo en la nota, nos dejan ver qué importante es la visión, nos dejan caminar, abrazar, amar, y no están para que nosotros los juzguemos, por eso es tan importante esta autocompasión, y este amor hacia nuestro cuerpo, y aceptación, sin, por supuesto, quedarnos en creencias que nos van a hacer no poder modificar para no tener bienestar, ¿no? Totalmente, y sabés que te escucho atentamente, porque uno cree que si vive a dieta, está haciendo algo por su salud, por su bienestar, y en realidad lo que me parece más importante, y vos sabrás guiarme en este concepto, es cómo creamos nuevos hábitos, esos hábitos saludables, que es lo que nos cuesta en definitiva, ¿no? Sí, primero de todo entender que las dietas no funcionan, y que tienen fecha de vencimiento, ¿por qué no funciona? Vamos a explicar por qué no funciona, ahí va, cualquiera que esté escuchando, primero veámoslo de la experiencia, cualquiera que esté escuchando, y hizo una dieta, seguramente bajó de peso, pero no lo pudo mantener, y no funciona, porque es todo o nada, ¿estoy a dieta o no estoy a dieta? Entonces, en esta creencia, cuando estoy a dieta, restrinjo, prohíbo, y lo único que hago es pensar en lo que no puedo, y cuando consigo ese peso, vuelvo al hábito anterior, entonces, indudablemente, va a haber aumento de peso, la experiencia de quien ha hecho dieta, sabe perfectamente que no funciona, hay una fecha de vencimiento para esa dieta, en cambio, si yo cambio hábitos, despacio, con pequeños pasitos, que hoy lo llamamos baby step, con pequeños avances, pequeños cositas al día a día, que me hagan cambiar mis hábitos, los voy a poder mantener en el tiempo, no voy a estar pensando continuamente, si como mucho, como poco, si el alimento es bueno, si me engorda, si no me engorda, cuántas calorías tiene, toda esta esclavitud que tenemos alrededor de la comida, en vez de poder disfrutarla, aceptarla, acompañarnos con ricas comidas, sabiendo que podemos tener buenos hábitos, o sea, que esta comida, yo puedo hacer que sea una comida saludable, porque comer, vamos a tener que hacerlo el resto de nuestra vida. Claro, tal cual, arroba DRA de doctora Sánchez Calvin, DRA Sánchez Calvin, mira, yo te escucho y digo, bueno, el que está del otro lado, quizás está atravesando un momento económico complejo, no tiene la posibilidad de invertir mucho dinero, en la compra de alimentos, hay un prejuicio también en el entorno a eso, porque a veces uno puede tener un recurso limitado, pero puede hacer elecciones que sean más inteligentes, quizás, ¿no? Claro que sí, y no significa que necesites dinero para hacer un plan nutricional, realmente si vos vas a la verdulería, a tu negocio de confianza del barrio, compras la fruta de estación, la verdura de estación, y empezás con eso, a tratar de armarte, ¿no? ¿Qué vas a comer? Y sobre todo planificártelo, por ejemplo, ahora que estamos con frío, hasta las bandejas son realmente accesibles, que vienen con un montón de verduras, que uno las pone en el agua, las deja que hiervan, y ya tenemos una sopa, que es algo que nos va a servir para darnos, no solo energía, sino para darnos también saciedad, y está al alcance de todos, realmente es planificación, y perder el miedo y el prejuicio de que es caro cuidarse. Me encanta, me encanta, mira, nos queda un minuto, y la cantidad de preguntas que han llegado, en arroba.dra, yo acá lo tengo, Sánchez, Calvin, la pueden seguir, te propongo que hagamos un consultorio, donde podamos, porque sé que hay mucha gente que escribió, que consultó, y no quiero que queden siempre ahí colgadas, pero doctora, mira, lo tengo acá, doctora Sánchez Calvin, la seguís en sus redes sociales, y ahí vas a poder seguir seguramente quizás, una puerta, una ventana, un camino hacia eso que uno tiene ahí adentro, y que hay que descubrir lo que tiene que ver con los hábitos, y con no tener prejuicios a la hora de hablar de nuestra percepción física, y te cuento la emocional, que es otro gran tema, ¿no? Así que, vamos a armar un consultorio muy pronto, te mando un beso enorme, arroba doctora Sánchez Calvin. Gracias. Chau, te queremos, chau, chau, gracias, y a ustedes también los queremos y mucho, y esperamos que hayan disfrutado de este programa, con el testimonio de Roberto nos quedó claro, que la vida vale la pena vivirla, a cada segundo, a cada instante, por eso es que vamos a seguir acompañándote, para que sea de la mejor manera, con la mejor calidad, porque el individual suma, pero es lo colectivo, lo que definitivamente transforma, quédense con mi amigo Juan Ibel Copandino, en Mañana Pública, por supuesto, chau, chau.